La guitarra Me dijo, yo tengo que oírla tocar la guitarra para creer que es mi hija, porque yo la miro y la miro, no creo que sea mi hija. Entonces ya por ahí, ya salió luego la guitarra. Puse a tocar, y cuando yo me puse a tocar la guitarra, mi papá se puso a llorar. En la región de la Araucanía, a partir de la Pacificación, comenzaron a estructurarse nuevos dominios territoriales. Colonos venidos de Europa, pequeños campesinos, y trabajadores de la zona central del país, se internaron en la Selva del Sur. En los precarios equipajes de los campesinos que venían a buscar una mejor vida, llegó también la música, mitad de la memoria y mitad de modestas guitarras que se vistieron aquí, de Lingue, Laurel, Raulí y Canelo. Mutieres, tocadoras y cantoras, encerradas en su entorno, conservaron una rica tradición musical campesina, capaz de manejar más de 40 finares y una veintena de toquíos. Vals, tocó hasta la mitad de la plantilla, según el finare. Pero cuecas, arriba en los primeros trastes. Cuando toqué cuecas también, porque ahora ya el gallo ya no canta. El otro día nomás me conté en una posta y arriba. Le dije, toca usted todavía. Ay, dijo, no me acuerdo. No doy nada con la guitarra, le dije yo. Eso es por no querer tocarle, dije. Porque uno, si lo que sabe, no se le va a olvidar. Eso es por no querer nomás, ¿no es cierto? Se tuercen todos, señor. Bueno, esta afinación se llama media música. En otras partes puede tener otro nombre. Pero aquí tenemos el fudido de la guitarra. Se fija que un sonido antiguo suena la guitarra antigua. Aquí esta guitarra no suena ni venezolana, ni colombiana, ni brasileña, ni argentina. Suena una guitarra chilena. La guitarra chilena en la Araucanía. Estos dibujos es otra importancia que yo le doy a la guitarra antigua. La roseta que hoy viene es de fábrica. Cualquier guitarra tiene la roseta normal y perdió la roseta antigua de las guitarras que llegaron acá. Y Don Abel conceba esto. Esto lo hace con lápices de colores muchas veces, con tinta. Y eso también le agrega el clavijero, que es otra de las características que tenía también la guitarra antigua. Esta faja, por ejemplo, que comienza aquí, sigue acá, da la vuelta y llega hasta acá. El guitarrero actual, o el luthier, perfectamente hace la guitarra en dos partes nomás. Incluso estas maderas son ensambladas en la mayoría de las guitarras modernas. La parte de ahí, la juntan ahí. Y esta madera no, pues esta madera es de un tiro. Toda de un tiro, del ancho al palo, ¿ves? Y los trastos aquí son de alambre de acero nomás. Cruzando las invisibles fajas que de norte a sur, trazaron entre la selva los dominios otorgados a los colonos en la precordillera de la Araucanía, nos acercamos a las Hortencias, viejo poblado maderero en el ramal de Cunco. Los sonidos antiguos de un oficio atraen nuestra atención. Muchas gracias. Que el hombre no deberá ser nunca el terrenal, no deberá ser nunca el prepotente, debe ser siempre humilde, Mientras más sabe, menos ahora, solo cuando se llegue el caso puede... Don Abel Inostroza, luthier campesino, con herramientas tan humildes como su carácter, inicia un extenso y delicado proceso, la construcción de una guitarra. ¿Cuánto tiempo ha llegado, Don Abel, más o menos, a hacer una guitarra completa? Hace tiempo que no trabajo tan exigido, así que hay veces que sale una después del mes. Si hubiera sido una madera lisa, este ya estaría ya por terminarse, con lo que trabajamos ayer, en dos días sale, pero este palo es contumado. El brazo es el componente de la guitarra que requiere mayor firmeza, razón por la cual debe ser de una sola pieza. La madera preferida es el lingue, una madera densa, de gran estabilidad, de fibra noble y moldeable. Con paciencia, principal secreto de su arte, Don Abel comienza a configurar el mango. En sus momentos libres, René Inostroza dedica tiempo a la realización de pequeñas artesanías vinculadas a la pasión de su vida, la guitarra. Y me voy por la raya, por el medio de la raya, aquí veis. Esta yo más que nada la regalo, esta por ejemplo que estoy haciendo es para un vecino que al frente quiere quedar bien puesto con el suegro. Entonces me dijo que el viejito le gusta, me dijo como escuchar la guitarra antigua, me dijo y le vi una de estas cosas. ¿Por qué no me hace una guitarrita de adorno? Entonces ahora, yo debería pasarle un trapito aquí, pero no le paso nada, le paso el dedo nomás. Y después me lo paso por el delantal. ¿Por qué esa es la gracia? Dicen que para todas las cosas que uno hace, y las hace con gusto, hay que untarse, tanto las manos como la ropa a veces. Dicen que después. Lo bonito de estos trabajos así, es que de poquito uno va descubriendo la veta, es que la gente diga que se aplica a la artesanía, pero algo le hace. Uno que toca la guitarra y hace su estesanía, en cualquier momento se le puede echar a perder un dedo. Ya me pasó una vez, tenía que ir a cantar una vez, y me agarró una herramienta, y tuve que ir con el dedo vendado a cantar. Puta, que sufrí. Me dolía el dedo, pero hacía como que no me dolía nada. La acordeón grande la machaca. Bueno, mi vida desde hace unos dieciséis, diecisiete años más o menos es esa. Todo el tiempo en la carretera para el norte, el sur, viajando. A veces me ha amanecido a mí manejando, porque siempre me agrada a mí manejar. Pero eso no significa que no esté libre uno a las infracciones. Por ejemplo, hartas veces me han infeccionado por velocidad, porque uno anda con el tiempo siempre corto, entonces a veces tiene que correr más. Además que yo encuentro que en la carretera hay de repente señalizaciones que son atrasadas respecto de los tiempos. Recién pasábamos una señalización que decía a treinta kilómetros por hora. ¿Quién va a pagar a treinta kilómetros por hora? Ahora vamos camino a Vegas Blanca. Vegas Blanca está de Cuyipulli para adentro y de ahí de Engol para arriba hasta la cordillera. Está en la cordillera Nahuelbuta más o menos. Y para allá vamos ahora, con guitarra, con Don Jorge. Al pie de la cordillera de Nahuelbuta en la comuna de Angol se realiza cada año el Encuentro del Cantar Campesino de Vegas Blancas. Don René, como lo llaman afectuosamente en el campo, saluda a su interminable lista de amigos mientras recibe cariños y atenciones. Muy temprano y con entusiasmo ha llegado la gente a esta fiesta campesina. Las familias y la comunidad en general se dan cita para disfrutar de un día de entretención, juegos populares y música tradicional. Hay que bajar el canto, entran acá a lo dejo, ahí está el chumelgo. ¡No lo escucho! 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 Quisiéramos también pedirle a las parejas que están interesadas en bailar cueca. Nosotros este año vamos a hacer una muestra de la cueca natural. Los que estén interesados pasan aquí al lado del furgón donde está el audio para poder inscribirse. Y nosotros ahora nos vamos a ir a concentrar. Sí. Ah, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Sabes que vamos a ir a comer cazuela? Y las parejas que... ¿Cuáles son las parejas? Porque aquí uno tiene que distinguir entre parejas que andan, o parejas de cueca, y las parejas de también allá, ¿por qué? También son parejas, ¿no? ¿Se imagina bailando cueca estos viejos aquí? Una vez en los coches, no me van a creer que se hayan puesto la gorra vuelta para ahí, y se les hagan bailando la cueca. Somos parejas, ¿no? Entonces ahora nos dispresamos. Nosotros dos. Las damas que tienen que hacer lo que... El encuentro del canto campesino de Vegas Blancas reúne cada año un gran número de exponentes del canto natural. Reconoce y recoge la expresión musical y poética de los campesinos de la región, pero principalmente, recrea una vez más, el espíritu de las fiestas campesinas. Nosotros nacimos como cantor popular en fiestas simples y sencillas como esta. Y la infección máxima allá en nuestra tierra era la guitarra, por supuesto. Allá en mi tierra se acostumbraba a decir que la guitarra de alguna manera tenía que hablar... No importa que hablara enredado, pero que hablara, por ejemplo. René Inostroza, quien ha popularizado y recreado la música del campo, se ha convertido en un símbolo de la identidad rural. Es sin duda el máximo exponente del canto campesino. No importa que hablara, por ejemplo, No importa que hablara, por ejemplo, Música Usando nuevas tecnologías e instrumentos y creando nuevos repertorios, René Inostroza ha puesto la música campesina en los más diversos escenarios. Buscador incesante de la sabiduría popular, le devuelve al campo y a su gente lo que ha heredado de ellos. Música A cinco días del inicio de la construcción de la guitarra, encontramos a Don Abel en la intimidad de su gran tarea. Don Abel, ¿qué parte de la guitarra está haciendo ahora? La huincha, el tonno, donde se figura la guitarra por su presencia que da la guitarra. Esta es la característica de la huincha, el árcoles en alguno, que es la forma que la da la horma allí. Para el remate se pone la hoja al revés, especialmente para las huinchas. Se requiere mucha precisión. El cepillado debe realizarse cuidando siempre de tirar la huincha para evitar que esta delgada y frágil lámina sufra una quebradura. El cepillo de la guitarra El cepillador justo de la huincha, no superior a dos milímetros, además de ser un requisito estructural para el buen sonido de la guitarra, permitirá combinar flexibilidad y resistencia. El cosido, que aumentará la ductibilidad del lingue, será clave para dar la curvatura a esta delicada pieza al momento de colocarla en la horma. Un tropiezo en esta crucial etapa de alta exigencia para la madera traería consigo una notable pérdida en días de trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo? Alcanzamos. Alcanzamos. Todos acá lo hicimos a nosotros. Puro pulso nomás. Con Don René y mi hijo. Igual que los árboles, cada árbolito que yo... Hay aquí, son todos los nativos. Los hemos plantado. Los hemos cuidado. Los regamos. Hasta un corrigo tengo yo por ahí. Claro que yo no lo compré en la calle porque esto... Es un caballero campesino. Le dije yo que me requiere una planta de verdad, no turística. Y lo tengo hace como tres años. Ya este año tendré que florecer ya porque... Me le echo agüita cuando puedo. En el pequeño jardín de Don René, maitenes, coigües y avellanos expresan su vinculación al paisaje natural. Al bosque y sus maderas. A la guitarra. Al campo. El lacado es una cosa personal. Cada uno tiene sus secretos. A uno le da a resultar una cosa, a otro le da a otro. No existe ninguna receta específica. El día, así como está, está ideal para el local. Porque no hay mucho sol. Ni hay mucho frío. No hay mucho frío. Ciencias que aparecen las pruebas del corte. Las aduaciones están preparadas. Don René, ¿a qué dirigió usted la popularidad de su canto, de su música? Yo creo que mi música, por muy sencilla que sea, traslada a la gente, sobre todo antigua, a una época de gran vigencia de la música campesina, porque cuando yo toco la armónica, toco la guitarra, el acordeón, esa gente de 60, 70 años, como que vuelven a sentirse parte de esa fiesta. Yo creo que eso ha sido un poco la magia de nuestra música, y lo otro es que yo aprendí a tocar la guitarra y estos instrumentos, a manipularlos de alguna manera en las fiestas campesinas, digamos, como en las fiestas familiares, los torneos, en cualquier expresión donde hubiera música, baile y canto. El éxito, los discos de oro y el reconocimiento de su público, no han mareado a este cantor popular, que concurre con frecuencia a diversas fiestas campesinas, animándolas con su canto y picardía. Paso por playa linda, mi vida llego a... Paso por playa linda, mi vida llego a... Mi vida y al pasar, por Pichimaco, hago una paradita, mi vida y me tomo... Hago una paradita, mi vida y me tomo vuelta... Me tomo entrego mi alma... El vino para mí es parte de... El diario vivir le da más vida a uno, le da más entusiasmo. Con vino uno se siente... Yo creo que el lenguaje más hermoso que nos ha producido la comunicación con otros cantores justamente ha sido la música. Porque yo me he encontrado con diversos cultores naturales de la guitarra, del canto, tanto del norte, del centro, del sur del país, y ha sido de la misma forma. Hoy, Don René, yo escuché su música, lo escuché su cassette. Y de repente yo he dicho, mire, fíjese que un día escuché su música también. Y eso nos ha permitido comunicarlo y de repente cambiar cosas. Siempre la gente campesina que hace música campesina, valga la redundancia, siempre ha estado llana a acercarse a mí y a decirme, oiga, me gustaría que cantara tal canción, o esta canción le falta a usted, o tal vez esta forma de tocar la guitarra. Pero mi comunicación ha sido justamente por medio de la música. Yo empecé con una guitarra que tenía tres cuerdas y era la única que había en la casa porque mi mamá no tocaba. Entonces yo empecé con la guitarra y se estaba despegando. Aquí atrás están abiertas las guitarras y yo, tírale mierda, hasta que empecé a tocar. Y después ya empecé a tocar y usted cree que yo tenía vergüenza, ¿no? Yo cantaba, tocaba la mano y gritaba, ¡tiro! Y entonces después yo tuve padrastro. Entonces mi padrastro, como vio que yo era tan entusiasmada, entonces él me dijo, yo te voy a comprar una guitarra. Le dije yo, ¿y eso cuándo va a salir la guitarra? Quizás cuándo va a salir, le dije, no me dijo si te la voy a comprar. Entonces yo le dije, pero usted es mentiroso, no me la va a comprar. No me dijo si te la voy a comprar la guitarra, me dijo. Así que ya, yo esperé la guitarra que llegara, pues. Llegó un año para el 18, me compré una guitarra y yo. Y después yo salía y me tocó, me costó para darle chicoteo a la cueca, por eso me costó harto. Entonces ese año para el 18, cuando me sacó la guitarra, tenía un cuñado que es muerto ahora. Me dijo, ya señorita, me dijo, me toca de una cueca, usted ya tiene su guitarra en verdad. Y yo no podía tocar de chicotear la cueca, porque así que yo le hice como pude nomás y la voy al tiro mierda. Mi vida también que estaba soltera, morenita. Mi vida también que estaba soltera, morenita. Mi vida sin mis padres me apaleaban. Mi vida, mi marido, dice fuera, morenita. Mi vida, ¿para qué me casaría, morenita? Mi marido me tima más que una reina. No me deja costilla que no me quiera, morenita. No me deja costilla que no me quiera, morenita. Que no me quiera así y es muy prudente. Que me toma del pelo delante, gente morenita. Que me toma del pelo delante, gente morenita. Anda tu vida y dime que viva Chile. La guitarra mía hay, la estación son los lagos. De ahí por ahí hay dejado guitarra en un pueblecito que se llama Riñigüe. Aquí, por Cucapallán, para allá. Abajo, hasta Laurele. De Laurele salía en aquel tiempo un paso para llegar a Villarrica. Por Pucón, hay guitarras del que habla. ¿Vamos? Ya. La broca o las mechas tiran a arrancar madera. Entonces crece muy luego y la quema aquí endurece a la orilla. Tira a primir como un aceite el ligue. Entonces es más, es mejor el pasado con fierro caliente. A doce días de haber iniciado la construcción de la guitarra, ha concluido el secado de la huincha en la horma. Don Abel ha terminado el brazo y la tapa. Comienza ahora la fase del armado. La huincha con su forma característica, que sugiere la silueta de la guitarra, es primeramente fijada a la parte proximal del brazo. Sobre una antigua mesa de fierro heredada de su padre, sobre la cual descansa la tapa, Don Abel pega el arco utilizando sencillas prensas de madera, distanciadores y cuñas de diversos tamaños. La siguiente etapa, la más laboriosa y prolija, consiste en la elaboración de los dientes. Confeccionados en madera de raulí, deben ser cuidadosamente pulidos uno a uno, para evitar que actúen como silenciadores al interior de la caja. Quizá la única innovación tecnológica que ha incorporado Don Abel a las antiguas técnicas, ha sido el uso de cola fría, en reemplazo de la cola aplicada en caliente. La cazuela tiene que quedar con el gusto de la carne, que es muy sabrosa. Pero si usted la irá a encajar al aliño, que se yo, pesca el gusto del aliño y pierde el sabor de la cazuela. Los tirerías vinieron de Villarrica, de una familia a pasear, y yo le hice una cazuela. Aquí encontraron rica la cazuela. ¿Cómo? ¿Qué le echa? Nada, le digo yo. Aquí no se le pone nada la cazuela. Yo aprendí de chica a tocar guitarra, porque mi madre tenía guitarra. Y tocaba ella de esos peinados antiguos. Muy lindo tocaba, tenía una voz preciosa. Y bueno, dejaba la guitarra. Se quedaba cuidando la guitarra, me la dejaba en el dormitorio. Teníamos dos pisos en la cazuela. Y pescaba la guitarra, yo no me pasaba a tomarla en brazos, la guitarra, si era una guitarra grande, pescaba un jugote nomás. Y final la guitarra y tocaba. Después decía mi mamá, dejó la guitarra hasta final, encuentro final. Jaro, 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 dijo doña Pánzala, caro, donde me canso me paro. ¿Y usted a tomar? ¿Ya usted también? No, pero venga, pues mi hijita re linda, re chula de cara. Silvámoslo. Ya muy chiquillo. Ya mi amore. Cada dos cosas lindas que vienen a mi casa. La señora Tomasa Jaramillo nos habla acerca del reencuentro con su padre, después de 20 años de ausencia. Mi padre, cuando yo llegué a la playa, él estaba en un callo al azar muy lindo que tenía. Entonces viene Carlos y le dijo, papá, le presento a esta señorita. Yo le digo, Jaramillo Mardone. Y mi papá me dijo, Mardone puede ser, pero Jaramillo no, me dijo. Si soy Jaramillo Mardone, le digo yo, pero yo no me da a conocer. Entonces él me dijo, no, imposible, me dijo, que usted sea Jaramillo no, usted tiene que ser Mardone no más. Bueno, si cree bueno, le dije, pero yo soy Jaramillo Mardone. Entonces después más encima le dije, ¿y me puede llevar a Alanca en su caballo para arriba, señor Jaramillo? Ah, no, no, señorita, este caballo no es de Anca, me dijo. Es egoísta el viejo. Entonces, no, este caballo no es de Anca. Y cuando se acerca a Carlos y le dice, papá, ¿sabe con quién está hablando? Le dijo, no, hombre, esta niña me dice, esta señorita me dice que es Jaramillo Mardone, pero no tiene nada Jaramillo. Habla con su hija Tomasa Jaramillo Mardone. Ay, hombre, le dijo, cómo, va a ser mi chiquilla esta, le dijo. Ella, él le dijo. Entonces a mi papá se le cayeron las lágrimas, acercó el caballo, me abrazó y me dijo, le paso el caballo, hijita, para que se vaya para arriba en el caballo. No, le dije yo, no, váyase usted, papá, nomás, le dije yo. Yo no me voy en su caballo, yo me voy en el camión para arriba. Así que él se vino en su caballo y yo me vine en el camión. Y aquí llegó y me dijo, yo tengo que oírla tocar la guitarra para creer que es mi hija, porque yo la miro y la miro, no creo que sea mi hija. Entonces ya por ahí, ya salió luego la guitarra. Puse a tocar y cuando yo me puse a tocar la guitarra, mi papá se puso a llorar. ¡Gracias! 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 Con un sello personal como ejecutora de la guitarra campesina y conocedora de muchos finares, la señora Tomasa es capaz de interpretar una infinidad de temas en base a punteo. Esta es la forma más representativa de ejecución de la guitarra campesina en la región de la Araucanía. La tradición dice y cuenta que son cuarenta los finares campesinos y quien aprende uno de más se lo lleva el diablo. Pero habitualmente en la zona central uno encuentra la séptima, octava región, uno encuentra que las culturas saben tres, cuatro, cinco afinaciones. Pero en esta región es muy fácil encontrar una campesina o un campesino que te sabe diez o once, doce afinaciones. O sea, hay mucha mayor cantidad de afinaciones que se saben los cultores de la guitarra. Y eso porque hace más música. Una diferencia notable entre la zona central y la zona de la frontera es que en la zona central se hace mucho rasguido, se toca rasgueando la guitarra. En cambio, en esta zona puntea mucho. Entonces, hay mayor necesidad de hacer música con la guitarra. Por lo tanto, necesitan variar más las afinaciones. Las tocadoras y cantoras de cautín, verdaderas depositarias de la cultura musical campesina, son capaces de manejar cerca de 40 finares y una veintena de toquíos. La señora Deidamia, con 84 años, transcurridos en este sector precordinirano de cautín, alterna los quehaceres del campo y su pasión por tocar la guitarra. Maneja un gran número de finares, muchos de ellos basados hasta hoy en cinco órdenes, que dicen relación con el instrumento, también de cinco cuerdas, que trajeron los españoles y que la Araucanía adquirió una vida propia. L science bócrata, que hacía un gran número de minutos, pero no nos volvía llevar a la Granidad de la Crono y su pasión. ¡Gracias! S singing la música de la Crono y su pasión, y en la Atención es un gran número toquíos. la Atención es un gran número de minutos, En el siglo de aspecto, Más cerquita Yo creo que por aquí más o menos Por la claridad Después de 20 días de trabajo Don Abel instala los travesaños Recorta la tapa Y termina de repasar el endentado Los dientes Pequeñas piezas de forma triangular Darán firmeza a la unión de las tapas Y la huincha Más cerquita Con prolijidad Don Abel rebaja algunos milímetros El contorno de la caja Dejándola ligeramente más baja en los bordes Así, al unir la contratapa Esta quedará suavemente curvada Y dando tensión a la madera Este aspecto técnico Tendrá gran incidencia en la sonoridad Del instrumento A sus 80 años Don Abel Inostrosa ha sido un hombre pesado Y castigado por la vida Al incendiarse su taller Perdió gran parte de sus materiales Y herramientas Pero no con ellos su talento y entusiasmo Ni tampoco El legado de su oficio Que aprendió de su padre Un alambre acerado Un simple alambre de púas Sirve ahora a Don Abel Para fabricar los trastes Que irán luego sobre la plantilla La plantilla O de apasón Se construye por separado Y en madera del ingue Siendo posteriormente Instalada sobre el brazo Esta, según Don Abel Es la pieza clave del instrumento Es el lugar donde Está la música de la guitarra Las cuñas, una vez más Serán de gran ayuda En la tapa del pegado Al aumentar la tensión de la amarra El mate es una condición De conversación De un alto en la jornada Entonces uno va tomando mate Conversando Y Para que el otro tome también Pues es la idea Una vez tuvimos los periodistas Nosotros invitados A tomar mate Le pasamos el mate Y no lo entregó más Y lo empezó a revolver Porque quería que era café Tenemos que decirle Oiga, no Si el mate es de Vuelto y vuelto De ron de mate Y en alguna Hay una señora Que hacen las tortillas ricas Siempre hay alguien Que le trae Pasa aquí con mote Pasa con alguien tostado Con locos Siempre uno compra Yo siempre he tratado De comprar Para no perder La costumbre Es una forma De estar cerca Del campo Porque como ya Yo he dejado el campo Hace tantos años A la sombra De un guay Que me siento Largamente Recuerdo de ti A la sombra De un guay Que me siento Largamente Recuerdo de ti Otra canción Que yo cantaba En aquellos años Con la que partí Yo cantando Hacia Quisiera yo ser Espuma Que te perfuma Mi dulce amor Quisiera estar en la playa Donde se baña Mi dulce amor Ande tu pelo niña La maravilla De tu deidad Ande tu pelo niña La maravilla De tu deidad Y yo tengo el recuerdo De haber aprendido El arte de la guitarra El canto Y lo que significa La expresión campesina En estos lugares Es que He hecho como el salmón Volver al lugar de origen Para recordar Los tiempos lindos De la música campesina René Inostroza Llega a la casa De la familia Ruiz Uno de los lugares Con mayor tradición En las antiguas Fiestas campesinas Y punto obligado De encuentro Para cantores Y músicos locales De la casa No me despedí Ni de mí Parrandero Parrandero El vino Y parrandero El vino Y parrandero El que es un poco Por tu amor Ingrato Engañador Cariño Que otros Dejo Parrandero De parranda Y nada Que parranda Traigo Díganse que no Parrandero De parranda Larga Larga Tú sabes Que los torneos Se alargan Después los dijeron Gana de comer Cazuelas Con mis trozos Y yo le dije Vamos a la casa A robar una gallina Vamos a las 1 de la mañana Me metí Con una taulita Me pasaba una canola Con agua Me metí Con el gallinero Y ves Y este No Aturdía Yo le decía Que mirara para allá Porque no lo digo Ahí está Cuando voy saliendo Con la gallina Mi papá Me pega un grito No saquen las muestlacas A mí Me acuerdo una vez Que yo le hice una mentira A los turistas Andaba pescando Yo con los pescadores Andaba como salen pescaditos En morco Y me dijo Tú eres de aquí No hables Que yo somos los turistas Y yo nada Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada Y el turista Hizo como que me creía Y yo también Pensé Me vendí los pescados Y compré Un salmón Para llegar con salmón A la gala Juan Esmerildo y Custodio Miguel San Martín Antonio Estroz Y René Inostroza Hacen recuerdos De chascarros Y aventuras De sus correrías musicales Muchas de ellas Vividas precisamente En Casa de los Ruiz Todo lo que yo aprendí De la guitarra Bueno de Melito De Juan De Manuel De Corrión Un poco del Toño Y las otras cosas Las aprendí ¿Ustedes también? Sí porque Harta cosa Las maldades Las maldades Cuando fuimos a Catripuye Cuando este Se es mayor ¿Se acuerdan? Le tocó justo Un vídeo roto Y ahí le daba Así que nosotros Lo sacamos De aquí enfermo Y le leímos Le leímos allá Y cuando El sergente Que había aquí Dijo Que le tocáramos más Ahora Y justo Este se gana Así Hay un vídeo De estos chiquititos Roto Y le pegaban Con dos remés Pero es mayor René Yo sabía Que ahorita A tocar con este No puedo dejar Yo tocaba Yo estaba recién Casado Pero ahí pasamos Ninguno Casado Para bailar la noche Con improvisada alegría Salen las guitarras Y tal como ocurriera En las fiestas Campesinas de antaño El ambiente Se llena de ritmos Acompasados Y cantos Que invitan al baile Con un poquito Y en el poquito Y en el poquito De color Os presteco al guapo Por mi El plato Corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Han pasado 40 días y Don Abel enfrenta la etapa de término de la guitarra. Con ayuda de las cuerdas debe calibrar los aisladores del puente y del brazo. Mientras la guitarra balbucea los primeros sones se acomete el trabajo más delicado. Recorrer el diapasón ajustando con precisión milimétrica los trastes que van decreciendo en altura hacia la boca de la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!